¿Cuál es el último mes de competición que se nos ha dado bien y parecía que cada partido que jugábamos nos iba acercando más hacia arriba y yo creo que este es otro partido que si lo ganas te acabas de enganchar definitivamente al grupo que lucha por intentar entrar en promoción o por lo menos entrar en copa. Será un partido muy difícil porque ellos son un gran equipo, tienen un gran entrenador y nada, yo creo que será un partido muy disputado, como todos los partidos en Sarriena creo que estará muy condicionado por el terreno, creo que va a llover así que será otra guerra, pero bueno el equipo tiene que estar tranquilo, tiene que seguir afrontando los partidos con serenidad que es lo que estamos haciendo y al final nosotros estamos ahí, somos un club que en principio no tenía aspiraciones de luchar por estar arriba y por ese motivo no tenemos la presión de ganar, simplemente salimos al campo a seguir haciéndolo como estamos haciendo y ahora los demás equipos que sí que están luchando por objetivos son ellos los que tienen que exponer y tomar más riesgos que nosotros, al final no tenemos nada que perder, ya el trabajo de la temporada ya lo tenemos prácticamente hecho y nada. Hombre, yo a ver, las sensaciones no son malas, el equipo pues sigue manteniendo la portería a cero, que eso es un aspecto pues que hemos mejorado mucho, estamos recibiendo pocos goles en esta segunda vuelta y quizás por eso pues llevamos la dinámica que estamos llevando y nada, nos faltó simplemente quizás quizás arriesgar un poquito más en los minutos finales con un hombre más, quizás el arreón final lo empezamos demasiado tarde, ya casi en el minuto 90 cuando ya les embotellamos y el gol pues no llegó, pero bueno, es que al final ellos también son un equipo que se está jugando mucho en un campo bastante complicado y el punto pues fuera de casa es bueno para seguir estando ahí. Bueno, para mí pues claro que es especial porque el año pasado estuve ahí, ya fue muy especial el volver a las gaunas y nada, yo simplemente lo afronto pues como un partido más pero con una motivación extra porque quizás la manera en la que salí de ahí no fue la más bonita y me quedé con la espina pues de poder demostrar mi valía como jugador y nada, al jugar a quien se arriesga contra ellos pues claro, es especial y tengo muchas ganas la verdad. Bueno, yo creo que es un partido atractivo, creo que estamos los dos en un buen momento y la verdad que estamos a una altura de la temporada en la que ahora todos los puntos valen mucho y sobre todo para poder posicionarnos en un sitio que creo que no lo hemos ganado y que sobre todo que nos puede dar una visión del final de temporada pues muy atractiva. Sí, pero bueno, son perfiles diferentes, yo creo que el Logroñés tiene una dinámica del juego bastante buena, le gusta tener balón y está claro de que hoy en día si mantienes lo de casa y eres capaz de sacar los tres puntos pues yo creo que se ha visto, al final el cambio en la clasificación ha sido muy importante y ahora mismo estamos en una posición muy tranquila en la que como digo es un partido que nos viene en un buen momento y sobre todo muy ilusionante, creo que competir contra un Logroñés de tú a tú y estando con posibilidades de estar cerca de ellos y de poder optar a otras cosas pues la verdad que el equipo está muy motivado. Bien, este yo creo que ha sido un partido en el que todos hemos sufrido pero a su vez también nos hemos hecho más fuertes, el empate lo hemos dado un valor importante porque sabíamos que el rival iba a apretar mucho y el partido fue muy difícil y entonces el conseguir un empate también hay que darle valor y bueno pues con los golpes y las molestias típicas de un partido pues yo creo que el equipo quitando las bajas que tenemos por sanción pues bueno va a estar disponible todo el mundo y con muchas ganas, yo creo que el sábado se va a ver un bonito partido porque los dos proponemos juego y ante eso pues nada, con ganas de que llegue ya. Yo creo que es un equipo que tiene jugadores de calidad van a intentar tener valor, van a intentar sobre todo pues no perderlo y creo que en ese aspecto nosotros vamos a mantener la misma idea de seguir compitiendo, jugando arriba e intentar que juegue lo menos posible y lógicamente pues hacernos nosotros a un partido en el que creo que nosotros tenemos muchas posibilidades también de ganar y vamos a intentarlo pues con nuestras armas al final nuestra idea va a seguir siendo la misma y con la confianza de que los últimos resultados son positivos con esa idea y con ella vamos a ir. Bueno, aparte yo esa idea es, me gusta que ya te he hecho un equipo la O expedition a la oportunidad… nosotros hemos hecho un pero no mientras nosotros hubiera que lo que los Estados Unidos usted se ha fueled al mejor y por lo que esергuese un plazo así 30 minutos los Brasil esta manera por lo que la raud Ma, partidugorra militar, pero, por la parte dietera nos queda un lugar eterno desde que es un juego de campo gewoon y demás, Yutzunos mucho, 산 Hol Remote y Colombia, sino a esaочь de lujube. Vaya, bueno, ni guste otekipoak ondokonpetitudia huela, eta ondo egokitu zaneango futbolseleira, eta ni guste otek puntua hona dala, hona dala, Izarraan lortu duen duen puntua. Ni guste otek, orain berroita bi puntuak lortutadeko gauzienez, ni guste otek lehen elburua lortu dugula, eta lehen beste elburua jarri behar dago. Argidago, gure elburua orain, koparen bila jute dala. Logroinez, hor datorki guen ekipua, orain arerio zuzenbata. Logroinezek nahiko dago play-offa jokatu, baina gure elburua lortzeko, arerio zuzenbata. Orduan, gukustetot, mentalki preparatute gauzela, dinamika honean gatoz, eta ikustetot, logroinez ikusten dugula arerio zuzenbaten moduan. Eta dudelan hon kontra jolaztengun dunean, gure horretik egon zan, bai egon zan bos puntura, eta irbasita partidora lortu dugun pi puntura ukitzea. Orain, logroinez, argidago partidaz bat gugataratzen, puntu asko ara guztetan dago guztetan gaitu elagu, baina, guk hori elburua nahi dugu, orain, koparen elbura nahi dugu, eta horren bihagoaz. Nikustetot, logroinez, ekipo moduan oso ondo funtzionatzen dagoen ekipoa dala. Nire ustez oso entrenador hona dukie, lehen goi lorik temporan behan egon zan, eta berakin ekipoak beste erabateko futbola egiten hasi zan. Eta nikustetot, logroinezek, daukasen bai jokalariak, bai entranatzailea, eta bai jokua, ba, hariro gogorreit nabela.